¡Niqa! Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quién tú piensas Solo sé que te amo, te amo, te amo Solo sé que te amo Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Me ahoga en ti No soporto estar así Mi alma es toda infeliz Desde que no estás aquí Te espero aquí Para cuando quieras venir Para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando Aún sigo rezando Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando